Los dejaremos pasar porque si no, andar marcha atrás no conviene. Muchas gracias lo están contigo por escuchar. Mírali 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Ah, por favor! Y el TASCO por aquí Y ya está, que se vea que sois de Colindres, eso es, opa Colindres. Hasta luego. Se vea bien ahí, el cartel. Y se acabó. Se vea bien. Y ya está, que se vea bien. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Javier, ¿veú? Vニocc, no hay ahí. No sé qué creerás. Ya está, que es un cañón está, que esto hace unos años 13 unas veed는데요. ¡Patata! ¡Hombre! ¡Ordelaredo! ¡Ordelaredo! ¡Mucho respigo! ¡Mucho respigo! Pero falta Marsella, falta Marsella que está tomando vino ya allí en el bar. Necesito tu vino, lechua. ¡Bien hallado! ¡Muy buenas! ¡Hola amigo César! ¡Muchas gracias! ¡Muy buenas! ¡Amigo César! ¡Ya te mandé! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Muy bien! ¡Bienvenido! 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 ¡Bien callado! ¡Bien callado! ¡Hola! ¡Bienvenido! bienvenidos la hermana de comida no te doy una tarjeta mía ¿Dónde te os he escondido? ¿Os ha pasado las fotos este, Eugenio? Una tarjeta mía, porque el vídeo le subo y luego a internet. El vídeo le subo a internet luego. Si te llamo me mandas un vídeo. Sí, pero bueno, yo lo pongo en internet, en YouTube. Con el nombre ese de Televiendo, yo tuve que meteré el vídeo en un par de días. El vídeo completo. Este sería... Bueno, aquí aparte que no hay nada más, ¿no? Te abro uno desde cero para que lo puedas... Sí, 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 después de todo lo que he grabado y le añado esto, bueno, tengo que hacer tres capítulos. Mira, una foto. Se hizo unas fiestas aquí fenomenales, ¿eh? Ya, la verdad que sí. Se abre. Bueno, que se te vea un poco la cara, porque si no, no sabemos quién eres. Y luego lo verás en el YouTube. Ah, en YouTube. En Televiendo, sí. Me dice YouTube así en inglés. Ah, vale. Se quita las espinas. Es como se limpian las anchoas, que ya no son bocartes. No, ya no, ya son anchoas. Ya son anchoas. Bocartes es cuando se... Recién pescado. Recién pescado, ¿ves? Así queda limpito y para comer. Sí. Y un poco de aceite, claro. Claro. Luego, al final... Bueno, otro más, por si acaso. A ver, lo que podría haber. Se quitan las impurezas. Sí, las espinitas. Eso va bien. Se empillecen. Y esto es lo que llega a... Exactamente. Pues muchas gracias. Nada. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues este es el ambiente que hay en Santoña. Bueno, lo de la feria de Lan Chua. Está a tope, a tope, a tope, a tope. Y nos vamos a ver aquí los puestos de venta. Los puestos que hay aquí. Montados en la feria. Aquí nos colamos por acá. Y aquí están los de Laredo. Los de Laredo. Bueno. Aquí estáis todos. Promocionando a los espigos de Liendo. Y los respios de la red. No habéis ido a escuchar allí, cofrates de honor, no. A porcentos estáis dándole... Disculpa. Tenemos que hacer una descubierta. Relaciones públicas. Esto es... A vender los espigos. Con fraternidad y demás y demás. La puerta aquella que tienes en esta rueda es muy grande. Necesitas... Ya te digo. Compradores. Te hace falta mucho trabajo. Muchos compradores, eso es. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar una vuelta. Bueno, bueno. Que aproveche. Hasta luego. Esa es la única que te te gusta. Mejor. Podríamos... Sí, claro. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.